El premio Monadores Qué va a hacer el 21 de diciembre? No, no sé por qué Porque te quieren invitar a los premios Monadores Acá en el Goyi, el 21 de diciembre, 22 horas Monadores acá presentando, despidiendo el año Y entregar el clásico de todos los años Los premios Monadores, ¿en dónde? En el Teatro Las Naturas Cochabamba 2536 Entradas anticipadas, no te quedes afuera Besitos